Novena a la Virgen de Fátima Ofrecimiento para todos los días Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oración Inicial Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que os dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vos para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena para mayor gloria de Dios y honra vuestra y provecho de nuestras almas. Así sea. Se hace aquí la petición. Noveno día El Inmaculado Corazón de María Oh Santísima Virgen María Madre Nuestra Dulcísima que escogiste a los pastorcitos de Fátima para mostrar al mundo las ternuras de vuestro corazón misericordioso y les propusiste la devoción al mismo como el medio con el cual Dios quiere dar la paz al mundo como el camino para llevar las almas a Dios y como prenda suprema de salvación la sed oh corazón de la más tierna de las madres que sepamos comprender nuestro mensaje de amor y de misericordia que lo abracemos con filial adhesión y que lo pongamos en práctica siempre con fervor y así sea vuestro corazón nuestro refugio nuestro consuelo y el camino que nos conduzca al amor y a la unión con vuestro Hijo Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final oh Dios cuyo unigénito con su vida muerte y resurrección os mereció el premio de la salvación eterna os suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor amén